Toco en el mascar ¿Buscas un trabajo nuevo? ¿Eres un negocio que necesita empleados? Enrique Santos presenta La Pincha Hotline La Pincha Hotline La Pincha Hotline La Pincha Llama y deja tu mensaje de voz con los detalles 786-774-2777 La Pincha Hotline Cambiando vidas, un trabajo a la vez La Pincha Hotline Hola, mi nombre es Nathalie Rodríguez Directora de Recursos Humanos en Peñate Medical Center Si está buscando empleo Estamos ofreciendo varias posiciones dentro de nuestro centro Tenemos centros localizados en todo Miami-Dade Y si está interesado a aplicar Aplica en la página de nosotros www.peñatemedicocenter.com Gracias y lo esperamos La Pincha Hotline No nos hacemos responsables por trabajadores vagos O empleadores que no paguen a tiempo Ahí lo tiene 786-774-2777 786-774-2777 Llama y deja tu mensaje Si eres una persona que está buscando un trabajo Y quieres ofrecer tus servicios O si eres una compañía que está buscando empleados Así como nuestros amigos en Peñate Puedes llamar también y dejar tu mensaje Hay gente que se está mudando de diferentes estados Aprovechen también si buscan empleados O si tú estás buscando mudarte de ciudad O de estado también If you're relocating Call and leave your information to 786-774-277 El Wackass Chisme con Gina Ulmos Bien a continuación ¿Qué nos tienes Gina? Despacito cumplió 5 años Y Luis Ponzi mandó un mensaje A todos sus fanáticos Además Anuel presumió las joyas Que le ha dado a su nueva bichota Más detalles en el Wackass Chisme Oye si no te sientes bien Tienes un resfriado Un resfriado Un flu Don't worry Be happy No dejes que ese resfriado Afecte tus días Y tus noches Toma NyQuil Severe Te da un alivio poderoso Para todos los síntomas de resfriado Y de flu NyQuil Severe El mejor remedio para dormir Cuando sufres de resfriado Enrique Quédate en donde está la música Y el entretenimiento Hola mi gente linda León a Yandel La leyenda viviente Y estás escuchando a Enrique Santos No te despegues La más dura ¿Ok? Cuando se trata del uso de la marihuana En Mary lo exponemos todo en nuestro podcast No estamos aquí para intentar conversarte De que te unas a uno o otro bando Solo es pura educación imparcial Sobre la marihuana medicinal Y el uso ilegal de cannabis Escucha Aprende y forma tu propia opinión con Mary Aprende más en mary.famu.edu Eso es mmeri.famu.edu Mary, educa, aprende y habla ¿Eres como millones de personas Que sienten que se están ahogando en deuda? ¿Sigues pagando intereses súper altos Haciendo que su deuda crezca cada vez más? ¿Aún no duermes bien pensando cómo pagar su deuda? Por favor escuche atentamente Este anuncio es para usted Porque si hay esperanza Goodbye Deuda Ha ayudado a miles de clientes a ahorrar dinero Renegociando su deuda y el interés Podrán reducir lo que debe Reducir sus pagos mensuales Y ponerlo en un plan para estar libre de deudas Mientras le ahorren miles de dólares en el camino Goodbye Deuda Tiene una calificación A plus Con el Better Business Bureau Si tienes 5 mil dólares o más En deudas de tarjetas de crédito Deudas de préstamo O facturas médicas impagadas Llámenos ahora al 800-497-8530 Escucha nuestro programa de restablecimiento de deudas No hay obligación Y la consulta es gratuita y confidencial Estás en buenas manos Llame ahora al 800-497-8530 Eso es 800-497-8530 Peacock is streaming your favorite shows Movies, live sports, breaking news, exclusive originals And every live WWE pay-per-view It's the office, Chrisley knows best And Peacock original shows like Punky Brewster Peacock, watch for free, upgrade for more Stream now at PeacockTV.com Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana Ya hace un año que vive con nosotros Hasta trajo sus gatos ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos ¿Y quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live Como tu suegra hace un año que vive con ustedes You can claim her as a dependent Y así obtener esa deducción de taxes extra Hacer taxes puede parecer dramático Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live Te ayudan a obtener el máximo reembolso Sabiendo que tus taxes están bien hechos You do your thing, we've got your taxes Intuit TurboTax Live La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo All Spice por la noche Estás escuchando All Spice por la noche Tenemos un radio escucha en la línea Esta es para mi esposa Gabriela ¿Me gustaría escuchar? ¿Te crees muy lista usando mi All Spice Monster Ice Body Wash a mis espaldas? Como si no me fuera a dar cuenta del inigualable aroma a Shea Butter Uy, una de mis favoritas Gracias por escuchar All Spice por la noche Y recuerda Red Hatch Game 2 Duncan is here to help you put the win in winter Introducing Winter Blend Coffee A vibrant new medium roast That's full bodied and smooth With notes of ginger snap One sip will turn this Into this With some of this in there as well Take on the day with Duncan Enjoy a medium hotter ice Winter Blend Coffee for $2 America runs on Duncan Participation may vary Limited time offer Exclusions and additional charges may apply Roddy Rich is no longer this weekend's musical guest on Saturday Night Live This comes after someone on his team tested positive for COVID Now bleachers are set to fill in On Twitter the band said it will be the hardest attempt to date of taking the sadness out of Saturday Night That's a nod to their third and most recent album called Take the Sadness Out of Saturday Night A new Adele music video is here On Wednesday she dropped the video for Oh My God It's the latest single off her last album 30 The black and white video features multiple versions of Adele throughout as she sings along to the fan favorite track Dancers glide around her as though rehearsing for a stage show Adele of course wears a number of stunning ensembles throughout the video Kim Kardashian and Team USA are once again teaming up Athletes at the 2022 Winter Olympics in Beijing will wear outfits made by Kardashian's company skims This comes after athletes at the 2020 Summer Olympic Games in Tokyo were fitted with skims and undergarments This time around the collection will feature warmer fabrics to keep athletes cozy in cooler temperatures The 2022 Winter Olympics will take place next month That's Entertainment, Natalie Migliore, NBC News Radio Brush your teeth this morning Very good No hay huyen el pronóstico La temperatura máxima hoy viernes va a llegar a los 73 grados Y va a bajar esta noche a 54, 54 degrees Gina, la Junta Escolar del Condado Miami-Dade Establece el calendario para el año Este nuevo school year Y los estudiantes y el personal También tendrán el libre La semana de acción de gracia Así es, este año escolar Quiere decir del 2021 al 2022 Los estudiantes estuvieron libre A partir del que No, Gina, está correcto, I'm sorry Sí, o sea, el que termina en este verano Los estudiantes tuvieron libre a partir del miércoles Mientras que los maestros tuvieron libre el día de acción de gracias y el viernes Esto cambiaría ahora para el 22 Que empieza el El 7 de junio Padres de familia Hagan sus planes El primer día de clases para el año 22-23 Será el 17 de agosto del 2022 Alex Arnott De 32 años Es el hombre que ya salió libre de fianza Pero es el hombre que abrió fuego en el City Place En el Doral Pagó una fianza de 10 mil dólares Por presuntamente Haber disparado Presuntamente no Lo vimos en video Y fue Disparó su arma de fuego Arnott fue capturado en su casa En Homestead Luego de que las cámaras de City Place Lo captaran Huyendo de la escena Del domingo Donde le disparó A un grupo de personas Que estaban ahí En 30 días Se va a realizar La nueva audiencia Y se espera que ahí Se le fije una nueva fianza Y se determine Qué va a suceder con él Así es Y saben que Las autoridades del sur de la Florida Van a tomar medidas de seguridad Bien fuertes Para este feriado de lunes Martin Luther King Que las Bueno Ya advirtieron Que van a realizar arrestos Y se confiscaran vehículos Si la gente sale a las calles Ilegalmente Para participar En estos paseos Que muchas veces Se convierten Pues en bien trágicos ¿Verdad? En motocicletas El movimiento Guns Down Right Wheels Up Que supuestamente Está supuesto ser algo pacífico En honor al doctor Martin Luther King Pero se ha vuelto algo Criminal Vamos a hablar claro Se apoderan de las calles En todas estas motos Y en los ATVs Violan toda la Se llevan la luz roja Trancan las intersecciones No les ceden El paso La gente Rodean también De una manera violenta A los conductores Y los intimidan también Se burlan de las autoridades Y van a tener cero tolerancia Bien En el condado Deir y en Broward También donde se ve mucho De todo este desorden Desafortunadamente Prepárate Y paciencia Este fin de semana Si ves un grupo De personas Que te vienen encima Y tú estás En tu carro En tu familia Con tu familia Piensa siempre en ti Y en tu familia Apégate a un lado Y deja que estos anormales Pasen por el lado Que se maten ellos Pero que no te afecten a ti Oye tu oportunidad De ganar mil dólares Es a las 7 en punto En solamente minuticos A las 7 de la mañana Te puedes ganar Mil dólares Te estamos regalando billete En el depósito directo A las 7 en punto Aquí en tu 94 9 No te lo vayas a perder Y recuerda Que si estás buscando trabajo La pincha hotline 786-774-2777 Llama y deja tu mensaje Lo vuelves a escuchar A las 9 con 22 minutos Ahí tenemos los anuncios De las personas Que están buscando trabajo O las empresas Que estén buscando empleados También Llama y deja tu anuncio 786-774-2777 La pincha hotline Lo escuchas A las 9 con 22 minutos Enrique Quédate en donde Está la música Y el entretenimiento Hey, te habla Carol G Y estoy con el número 1 Enrique Santos Cuando se trata Del uso de la marihuana En Mary Lo exponemos todo En nuestro podcast No estamos aquí Para intentar Conversarte De que te unas A uno o otro bando Solo es pura educación Imparcial Sobre la marihuana Medicinal Y el uso ilegal De cannabis Escucha Aprende Y forma tu propia Opinión con Mary Aprende más En Mary.famu.edu Eso es Mmeri.famu.edu Mary Educa Aprende Y habla ¿Eres como millones De personas Que sienten Que se están Ahogando En deuda? ¿Sigues pagando Intereses Súper altos Haciendo que su deuda Crezca cada vez más? ¿Aún no duermes bien Pensando cómo pagar su deuda? Por favor Escuche atentamente Este anuncio Es para usted Porque si hay esperanza Goodbye Deuda Ha ayudado a miles De clientes A ahorrar dinero Renegociando su deuda Y el interés Podrán reducir Lo que debe Reducir sus pagos mensuales Y ponerlo en un plan Para estar libre de deudas Mientras le ahorren Miles de dólares En el camino Goodbye Deuda Tiene una calificación A plus Con el Better Business Bureau Si tienes 5 mil dólares O más En deudas De tarjetas de crédito Deudas de préstamo O facturas médicas Impagadas Llámenos ahora Al 800-497-8530 Escucha nuestro programa De restablecimiento De deudas No hay obligación Y la consulta Es gratuita Y confidencial Estás en buenas manos Llame ahora Al 800-497-8530 Eso es 800-497-8530 Peacock Streaming new movies Every week At PeacockTV.com We'll have the Twilight Saga I never felt more alive Selma We must march Plus Bad Boys 1 and 2 And Shrek 1 and 2 So good to be home Tons of blockbuster hits You can't not watch Sign up at PeacockTV.com Amor es emoción Enamórate de la colección De vehículos certificados L-Certified de Lexus Con un plan de mantenimiento De cortesía De hasta 2 años Y una garantía De millaje ilimitado De hasta 6 años Encuentra el tuyo Con L-Certified de Lexus Financiamiento APR Del 0% Disponible en un L-Certified ES O ES Hybrid de 2019 Por hasta 36 meses Exclusivamente En tu concesionario Lexus Llámelo 1-800-USA-Lexus Para detalles importantes De precios y ofertas De APR 36 pagos mensuales De 27.78 Por cada mil financiados No todos los clientes Calificarán Oferta disponible Solo en la zona azul Y termina 31 de enero De 2022 ¿Hola? ¿Cómo quieres jugar Un juego? Ahora Prepárate para gritar De miedo ¡Ey, ey, ey! Screen Clasificada R Solo en cines ahora No Patrocinado por tu Concesionario Lexus Del sur de la Florida El 14 de enero Un Sprouts Farmers Market Abra sus puertas En tu vecindario De Oakland Park El fin de semana De apertura Aprovecha un 20% De descuento En toda tu compra Cuando abres una nueva Cuenta con Sprouts Además Recibes 10 dólares De descuento En tu próxima compra De 50 dólares Visita el nuevo Sprouts Donde encontrará Grandes ahorros Del viernes 14 Al domingo 16 de enero En el Northeast 6 avenida Y la East Oakland Park Boulevard Más en Sprouts.com Diagonal Oakland Park Sprouts Where goodness grows Si no te enteraste Ahora es tu chance De elegir seguro médico Para el 2022 Tal vez no sea Tu primera prioridad Pero quizás Debería serlo Porque con Bright Healthcare Tienes planes Con beneficios Que realmente usarás Y eso se puede sentir Asombroso Esta es tu última chance Detalles en BrightHealthcare.com Fija tu pago mensual Para el 2022 Antes del 15 de enero Bright Healthcare Cuando estás con nosotros Siempre arriba y adelante Durante el inicio de algo Nuevo evento de ventas De Miami Lakes Automall Ahora en miles Y conduzca con cero depósitos Cero interés O cero pagos Durante 90 días De la mayoría De los nuevos modelos El camión Ram Es el ganador Por tercera vez Así es Conduzca el camión Que ha sido nominado Como el camión de año De motortrain Durante tres años consecutivos Obtenga el nuevo Grand de 2022 1500 Big One Crew Cab Con cero interés Por 72 meses O ahora en miles De descuento Del MSRP En vehículos seleccionados Con real línea MiamiLakesAutomall.com ¿Hola? ¿Quién gusta jugar un juego? Ahora, prepárate para gritar de miedo Screen, clasificada R Solo en cines ahora Es la gringa mazatina K. Marie Y sé exactamente A quién llamar Cuando se trata De mis futuros planes De maternidad Los expertos De Jackson Health System Su programa De maternidad Integrado Está especialmente Diseñado Para cuidar Tanto a la madre Como al bebé En todos los pasos Del embarazo Hasta brindar recursos Educación Y apoyo Sobre todo Lo relacionado Con la maternidad Desde la lactancia materna Hasta el vínculo afectivo Y más And if you're a high risk case Know you're in the best hands possible Obtenga más información En jacksonhealth.org El sistema En el que las mamás Y los bebés Pueden confiar Autobuy paga lo máximo Por su carro usado Camioneta, SUV, bote o ATV Es fácil y rápido de vender En el mismo centro Y en 20 minutos o menos Además Pagaremos mil dólares Más que cualquier oferta Escrita y válida De Carnax o Carvana Visita WePayTheMax.com Llega a Miami La fiesta más esperada Parruco Con su tour La 167 Boletos ya a la venta En Ticketmaster.com O en Parruco.com Una producción de Loud and Live El lunes 17 de enero Regresa a Telemundo La competencia deportiva Número uno De la televisión hispana Exatlón Llega más recargada Y desafiante que nunca Con una nueva generación De héroes Que enfrentarán Los circuitos más exigentes 12 nuevos famosos 6 mujeres y 6 hombres Y 12 nuevos contendientes Lo darán todo Para llegar al final Y coronarse campeones Solo dos atletas Un hombre y una mujer Alcanzarán la gloria Y se llevarán cada uno 200 mil dólares Exatlón Nueva temporada Comienza el lunes 17 de enero A las 7 de la noche Por Telemundo 51 Famous Mary Únete a la conversación Sobre el cannabis Accidentes Traffic Ticket Inmigración Alexiana Miami Llámame a mí Aquí está Tu oportunidad de ganar Mil dólares Bien fácil Visitando Tu949FM.com La palabra clave nacional Es Trabajar De nuevo Trabajar Ingresa ahora mismo La palabra clave nacional En nuestra página web Tu949FM.com No No toques el radio Aquí hay más música Y entretenimiento Con Enrique Santos En Tu949FM.com En tu949FM.com Aunque no pueda Tengo la curiosidad Es muy talera Yeah, 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 yeah Uff, te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El aguado que tú necesitas Miami Llámame a mí Oye, y llámame a mí Enrique Santos Si estás buscando trabajo Y quieres hacer el anuncio Aprovecha la pincha hotline O si eres una empresa Que está buscando empleados nuevos Llama ahora Y deja tu mensaje 786-774-2777 777-786-774-2777 Y lo escuchas Todas las mañanas A las 6 con 22 Y 9 con 22 minutos Cada mañana A las 6 con 22 Y 9 con 22 Escuchas la pincha hotline Llama ahora Con tu anuncio 786-774-2777 Deja la grabación ahí De lo que estás buscando Ya seas una empresa O si eres una persona Que estás buscando Un trabajo nuevo 8, perdón 786-774-27 Par de 7 Gina, hoy no llueve Va a bajar a 50 y pico grados Esta noche Así que prepárense Arrópense Empiérnense Es viernes Y el cuerpo lo sabe Padres de familia Atención para empezar A planear las vacaciones De verano Ya sabemos que Cuando tenemos hijos Tenemos que empezar Desde ahora El primer día de clases Del próximo año escolar Empieza el 17 de agosto Y el último día de clases Será el 7 de junio Y otro cambio Que anunció La junta escolar Es que la semana De acción de gracias Toda será libre Para los estudiantes Y maestros That's good news Óyeme Y buena noticia para ti ¿Quieres billete? We got you covered En solamente minutos A las 8 en punto Tu próxima oportunidad De ganarte mil dólares Con el depósito directo A las 8 en punto Mil dólares Aquí en tu 94 Enrique Santos Hay muchas razones Para escuchar A Enrique Santos ¿Cuál es la tuya? Ustedes tienen un programa Fenomenal Me encanta De verdad que me alegra El día A pesar del estrés Del tráfico Enrique Santos Cuando se trata Del uso De la marihuana En Mary Lo exponemos Todo en nuestro podcast No estamos aquí Para intentar Conversarte De que te unas A uno O otro bando Solo es pura Educación imparcial Sobre la marihuana Medicinal Y el uso Ilegal de cannabis Escucha Aprende Y forma Tu propia opinión Con Mary Aprende más En mary.famu.edu Eso es M-M-E-R-I .famu.edu Mary Educa Aprende Y habla ¿Eres como millones De personas Que sienten Que se están Ahogando En deuda? ¿Sigues pagando Intereses Súper altos Haciendo que su deuda Crezca cada vez más? ¿Aún no duermes bien Pensando cómo pagar Su deuda? Por favor Escuche atentamente Este anuncio Es para usted Porque si hay Esperanza Goodbye Deuda Ha ayudado a miles De clientes A ahorrar dinero Renegociando su deuda Y el interés Podrán reducir Lo que debe Reducir sus pagos Mensuales Y ponerlo en un plan Para estar libre De deudas Mientras le ahorren Miles de dólares En el camino Goodbye Deuda Tiene una calificación A plus Con el Better Business Bureau Si tienes 5 mil dólares O más En deudas De tarjetas De crédito Deudas De préstamo O facturas Médicas Impagadas Llámenos ahora Al 800-497-8530 Escucha nuestro programa De restablecimiento De deudas No hay obligación Y la consulta Es gratuita Y confidencial Estás en buenas manos Llame ahora Al 800-497-8530 Eso es 800-497-8530 Soy el abogado Antonio Nieves De Freeman Injury Law Si estuvo lesionado En un accidente De carro Caída O resbalón Tenemos un equipo De abogados Y asistentes Hispanos Y no pretendemos Hablar español Lo hablamos Nuestro trabajo Es proveerle Un buen servicio Y que obtenga El dinero Que se merece Por las lesiones Que sufrió En un accidente Empezando Con la investigación Inicial El monitoreo De su tratamiento Médico La negociación De sus cuentas Médicas Y la pelea Con las compañías De seguro Hasta que recuperamos Todo el dinero Que se merece Por sus lesiones Llámenos a Freeman Injury Law Al 561-999-9999 Y recuerde Después de un accidente No pierda tiempo Y marque los nueve 561-999-9999 Freeman Injury Law Oficinas en Broward Y Palm Beach Introducing Venture X Capital One's New travel card For people always asking Where next? You earned 10x miles On hotels and rental cars And 5x miles On flights Booked through Capital One Travel And 2x miles On everything else You buy with Venture X Plus receive Premium travel benefits Like access To over 1,300 Airport lounges The Venture X card From Capital One What's in your wallet? Terms apply See CapitalOne.com For details Ronny Rich is no longer This weekend's musical guest On Saturday Night Live This comes after someone On his team tested positive For COVID Now bleachers are set To fill in On Twitter The band said It will be the hardest Attempt to date Of taking the sadness Out of Saturday Night That's a nod to their third And most recent album Called Take the sadness Out of Saturday Night A new Adele music video Is here On Wednesday She dropped the video For Oh My God It's the latest single Off her last album 30 The black and white video Features multiple versions Of Adele throughout As she sings along To the fan favorite track Dancers glide around her As though rehearsing For a stage show Adele of course Wears a number Of stunning ensembles Throughout the video Kim Kardashian And Team USA Are once again Teaming up Athletes at the 2022 Winter Olympics In Beijing Will wear outfits Made by Kardashian's company Skims This comes after Athletes at the 2020 Summer Olympic Games In Tokyo Were fitted with Skims and undergarments This time around The collection will feature Warmer fabrics To keep athletes Cozy In cooler temperatures The 2022 Winter Olympics Will take place Next month That's Entertainment Natalie Migliore NBC News Radio Hey my name is Kevis And I was really scared To get tested for HIV But I knew I had to do it So I found out my status And you know what I also learned from a doctor That HIV is not a death sentence There are medications Available to treat HIV And options to prevent it So my advice If you haven't done so Get tested Know your status I'm glad I do And press play On what's next Learn more At HIVtestnow.com Amor es emoción Amor es emoción Enamorate de la colección De vehículos certificados L-Certified De Lexus Con un plan de mantenimiento De cortesía De hasta dos años Y una garantía De viaje ilimitado De hasta seis años Encuentra el huyo Con L-Certified De Lexus Financiamiento De APR Del cero por ciento Disponible En un L-Certified ES O ES Hybrid De dos mil diecinueve Por hasta treinta y seis meses Exclusivamente En tu concesionario De Lexus Llámelo A un ochocientos USA Lexus Para detalles Importantes De precios Y ofertas De APR Treinta y seis pagos Mensuales De veintisiete Setenta y ocho Por cada mil financiados No todos los clientes Calificarán Oferta disponible Solo en la zona sur Y termina Treinta y uno De enero De dos mil Veintidós Soy Ninfa Schmidt De Rubenstein Law Y estas son las reglas De Rubenstein Para lesiones personales Regla número dos Tenga cuidado Con extraño Si ha estado En un accidente Y un extraño Lo contacta Para obtener su caso Tenga cuidado Están violando la ley Trabajan para clínicas Y abogados sospechosos Que quieren las ganancias Para sí mismo No los contrate Repórtelo Llame a Rubenstein Law Uno ochociento F-A-L-A Legal Dubai o WePayTheMax.com Albizu University Te desea feliz año nuevo Y en este dos mil veintidós Haz que tu pasión Se convierta en una profesión Con los cursos asequibles Y horarios flexibles De Albizu ¿Listo para un nuevo capítulo De tu vida? Lógralo en Albizu University Visita Albizu.edu Llega a Miami La fiesta más esperada Parruco Con su tour La 167 Boletos ya a la venta En Ticketmaster.com O en Farruco.com Una producción de Loud & Live Necesitas seguro para tu auto Entra a tres cero cinco del toro punto com Y compra tu polis online Ahorra tiempo y dinero Tres cero cinco del toro punto com O llame tres cero cinco del toro Tres cero cinco del toro Del toro insurance La seguridad de estar bien asegurado En un accidente de auto Entra ahora a bufete punto com Para comunicarse con los abogados De accidente Canary Pintaluga La consulta es siempre gratis Y también los ayudamos Con sus daños de propiedad Bufete punto com Uno ocho 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 Bufete uno Portavoz no empleado Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach Hola, soy Lucy Pereda Si todavía estás buscando Un seguro de salud Apúrate Pues la fecha límite Es enero quince Llama al Healthcare Navigation Program De Epilepsy Florida Durante su teletón de inscripción En enero quince De nueve de la mañana A diez de la noche Y sus navegadores certificados Te ayudarán a inscribir Totalmente gratis El número a llamar Es el ocho siete siete Cinco cinco tres Siete cuatro cinco tres El catorce de enero Un Sprouts Farmers Market Abre sus puertas En tu vecindario de Oakland Park El fin de semana de apertura Aprovecha un veinte por ciento De descuento En toda tu compra Cuando abres una nueva cuenta Con Sprouts Además recibes diez dólares De descuento En tu próxima compra De cincuenta dólares Visita el nuevo Sprouts Donde encontrará Grandes ahorros Del viernes catorce Al domingo dieciséis de enero En el North East Seis avenida Y la East Oakland Park Boulevard Más en Sprouts.com Diagonal Oakland Park Sprouts Where goodness grows Desde el centro De meteorología De Alexana Law Accidente de carro Multa de tráfico Alexana Law Miami Tu tiempo Hoy tendremos un día hermoso Con máximas de setenta y cuatro Mayormente soleado También esta noche Abríguense mínimas de cincuenta y seis Mayormente soleado Para el sábado Y un poco de lluvia El domingo Un poco mezclado El fin de semana Con máximas en los setentas Y mínimas en los sesentas En este momento En Fort Lauderdale Setenta y tres Y en Kendall Setenta y dos Este reporte es patrocinado Por Alexana Law Caso de familia Divorcio Mantención Custodia de menores Llama a Alexana Los aguas que tú necesitas Profesionales Y con experiencia Consulta gratis Financiamiento Precios asequibles Tres cero cinco Ocho 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 Einta y tres Siete dos Siete dos Miami Llámame a mí Celebra el año nuevo Con cero depósito Y cero interés Compra línea Yendo a Miami Lakes Auto Mall Punto com Para las reglas oficiales Ese concurso Visita tu noventa y cuatro Nueve FM punto com Aquí está Tu oportunidad de ganar Mil dólares Bien fácil Visitando Tu noventa y cuatro Nueve FM punto com La palabra clave nacional Es Banco De nuevo Banco Ingresa ahora mismo La palabra clave nacional En nuestra página web Tu noventa y cuatro Nueve FM punto com Puro relajo en tus mañanas Enrique Santos Por tú Noventa y cuatro Nueve Gira un nuevo Chisme a continuación Que no tiene Gina Ay, ay, ay ¿Dónde anda Daddy Yankee? Luis Fonsi Por su parte Anda súper contento Celebrando El quinto aniversario De Despacito Y quién Realmente Es la novia De Anoel Te voy a decir ¿Qué regalitos le está dando? Mmm That's coming up next Con el Huacaz Chisme Aquí en el show Enrique Santos Happy Friday We'll be right back Good morning ¿Qué tal amigo? Farro Y estoy con el número uno Enrique Santos Santos Música Y entretenimiento La Universidad Florida A&M Crearon Mary para educar a diversas comunidades sobre el uso legal e ilegal de la marihuana Así como las repercusiones sociales y las posibles consecuencias para la salud y el bienestar de las comunidades locales El conocimiento es poder Iniciativa de educación e investigación sobre la marihuana medicinal de FAMU Más información en mmeri.famu.edu Tiga Mary en Facebook, Instagram, Twitter Es mmeri Educar, aprender y hablar ¿Eres como millones de personas que sienten que se están ahogando en deuda? ¿Sigues pagando intereses súper altos, haciendo que su deuda crezca cada vez más? ¿Aún no duermes bien pensando cómo pagar su deuda? Por favor, escuche atentamente, este anuncio es para usted, porque sí hay esperanza Goodbye Deuda ha ayudado a miles de clientes a ahorrar dinero, renegociando su deuda y el interés Podrán reducir lo que debe, reducir sus pagos mensuales y ponerlo en un plan para estar libre de deudas mientras le ahorren miles de dólares en el camino Goodbye Deuda tiene una calificación A-plus con el Better Business Bureau Si tienes 5,000 dólares o más en deudas de tarjetas de crédito, deudas de préstamo o facturas médicas invagadas Llámenos ahora al 800-497-8530 Escucha nuestro programa de restablecimiento de deudas No hay obligación y la consulta es gratuita y confidencial Estás en buenas manos Llame ahora al 800-497-8530 Eso es 800-497-8530 Uff, te clavaron un ticket No lo pagues y llámame a mí, Alexiana El aguado que tú necesitas Miami, llámame a mí Y llámame a mí, déjame un mensaje Si tú lo que necesitas es un empleado responsable Si buscas un nuevo trabajo La pincha hotline todos los días a las 6 con 22 y 9 con 22 minutos Escuchas los mensajes de las personas que están buscando trabajo O empleadores que están buscando empleados 786-774-2777 Llama ahora y deja tu mensaje Incluye tu número de teléfono y los requisitos para esa posición O el tipo de trabajo que estás buscando y tus calificaciones 786-774-27-PAR-D7 Gina, no hay lluvia en el pronóstico y esta noche bajamos a 54 grados Fin de semana largo, feriado, el lunes Hay muchas personas que no trabajan Es el día de MLK, Dr. Martin Luther King Y sabes que para eso las autoridades del sur de la Florida Anunciaron medidas de seguridad bien estrictas Para todos aquellos que intenten andar por las calles Haciendo carreritas en sus motos Tratando de bloquear algunas vías También intimidando a otros, sabes, choferes Así que no lo intenten, no lo hagan Las autoridades Dice que va a haber arrestos Y pues se van a confiscar vehículos también Es un verdadero dolor de cabeza Y se ve todos los fines de semana Va todo lo contrario de lo que significaba el Dr. Martin Luther King Y con el pretexto de, you know, guns down, wheels up Salen supuestamente a hacer esta cuestión Empezó como una cuestión Debería hacer algo en honor al Dr. Martin Luther King Pero es todo lo contrario de lo que representaba él Su vida y su legado Tengan cuidado para aquellos que se acaban de mudar al sur de la Florida Y si es la primera vez que te vas a enfrentar con algo similar No te asombres de que ya comience desde hoy mismo Todo el fin de semana Específicamente el lunes Hay mucha gente que se aprovechan de las carreteras Para hacer todas esas barbaridades que acaba de explicar Gina Y sí, ponen la vida de otras personas en riesgo Ya que se llevan las luces rojas Intimidan a los otros choferes Sin importar si son la edad que tengan O las familias que están a bordo de estos carros Entonces tengan mucho cuidado Si te encuentras en una situación así como esta Apéate ahí al lado de la carretera No confrontes a estos individuos Comunícate con la policía Disminuye la velocidad No entres tú en una discusión con esta gente Porque hemos visto también que eso ha terminado En escenas violentas desafortunadamente Son las 8 con 53 minutos Buenos días Enrique Quédate en donde está la música y el entretenimiento Hola, soy Mark Anthony Y estás escuchando a Enrique Santos La Universidad Florida A&M crearon Mary para educar a diversas comunidades sobre el uso legal e ilegal de la marihuana Así como las repercusiones sociales y las posibles consecuencias para la salud y el bienestar de las comunidades locales El conocimiento es poder Iniciativa de educación e investigación sobre la marihuana medicinal de FAMU Más información en mmeri.famu.edu Tiga Mary en Facebook, Instagram, Twitter Es mmeri Educar, aprender y hablar ¿Eres como millones de personas que sienten que se están ahogando en deuda? ¿Sigues pagando intereses súper altos, haciendo que su deuda crezca cada vez más? ¿Aún no duermes bien pensando cómo pagar su deuda? Por favor, escuche atentamente, este anuncio es para usted Porque sí hay esperanza Goodbye Deuda ha ayudado a miles de clientes a ahorrar dinero Renegociando su deuda y el interés Podrán reducir lo que debe Reducir sus pagos mensuales Y ponerlo en un plan para estar libre de deudas Mientras le ahorren miles de dólares en el camino Goodbye Deuda tiene una calificación A-plus con el Better Business Bureau Si tienes 5,000 dólares o más en deudas de tarjetas de crédito Deudas de préstamo o facturas médicas impagadas Llámenos ahora al 800-497-8530 Escucha nuestro programa de restablecimiento de deudas No hay obligación y la consulta es gratuita y confidencial Estás en buenas manos Llame ahora al 800-497-8530 Eso es 800-497-8530 Ella casi ni sale La traición no el amor Enrique Santos Hay muchas razones para escuchar a Enrique Santos ¿Cuál es la tuya? Oh, excelente Me encanta, escucho el programa Usted siempre me río Me encantan los consultos Buen buen programa que escucho a diario Enrique Santos La Universidad Florida A&M crearon Mary para educar a diversas comunidades sobre el uso legal e ilegal de la marihuana Así como las repercusiones sociales y las posibles consecuencias para la salud y el bienestar de las comunidades locales El conocimiento es poder Iniciativa de educación e investigación sobre la marihuana medicinal de FAMIU Más información en mmeri.famu.edu Tiga Mary en Facebook, Instagram, Twitter Es mmeri, educar, aprender y hablar ¿Hola? Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Santos. La Universidad Florida A&M crearon Mary para educar a diversas comunidades sobre el uso legal e ilegal de la marihuana, así como las repercusiones sociales y las posibles consecuencias para la salud y el bienestar de las comunidades locales. El conocimiento es poder. Iniciativa de educación e investigación sobre la marihuana medicinal de FAMIU. Más información en mmeri.famu.edu. Ciga Mary en Facebook, Instagram, Twitter. Es MMERI. Educar, aprender y hablar. Roddy Ricch is no longer this weekend's musical guest on Saturday Night Live. This comes after someone on his team tested positive for COVID. Now, bleachers are set to fill in. On Twitter, the band said it will be the hardest attempt to date of taking the sadness out of Saturday Night. That's a nod to their third and most recent album called Take the Sadness Out of Saturday Night. Oh my God, I can't believe me, I love all the people in the world. What is the life that keeps it all jumping out of my life. A new Adele music video is here. On Wednesday, she dropped the video for Oh My God. It's the latest single off her last album, 30. The black and white video features multiple versions of Adele throughout as she sings along to the fan favorite track. Dancers glide around her as though rehearsing for a stage show. Adele, of course, wears a number of stunning ensembles throughout the video. Kim Kardashian and Team USA are once again teaming up. Athletes at the 2022 Winter Olympics in Beijing will wear outfits made by Kardashian. Aquí está tu oportunidad de ganar mil dólares. Bien fácil. Visit tu949fm.com. La palabra clave nacional es depósito. De nuevo, depósito. Ingresa ahora mismo la palabra clave nacional en nuestra página web, tu949fm.com.